El director general de la CARDER se trasladó desde el lunes muy temprano al Distrito de Conservación de Suelos Alto del Nudo, acompañado por funcionarios de Gestión del Riesgo y la Secretaría de Gobierno Municipal de la Alcaldía del Dr. Diego Ramos Castaño. Por eso aprovechó esta semana falta y dije nada, me voy para dar tres días para estar con la gente. Allí llegó con un nutrido número de profesionales, geólogos, ingenieros, funcionarios de la Patrulla Ambiental y Educación Ambiental para escuchar a la comunidad. Felicitar al Dr. César Gómez también por esas iniciativas tan importantes. Sé que hoy va a empeñar su palabra y va a hacer su estricto cumplimiento. Felicitarlos porque están de frente a la comunidad. Compromiso gigante de la CARDER y yo quiero que eso quede institucionalizado en el ADN de la corporación. Tenemos que cuidar el Alto del Nudo, el Toro, las Mascadas y el Chaquiro. Durante esta semana, el director visitó 16 puntos de riesgo en las veredas El Chaquiro, Santa Navaja, La Unión, La Argentina, La Esperanza, Agua Azul, La Cima y El Estanquillo, donde se evidenciaron graves problemas como este movimiento de tierra en masa en el Chaquiro que compromete la vía y este derrumbe de la banca vial en Agua Azul sobre la quebrada. Nosotros tenemos como ya más o menos identificadas las veredas que están en más emergencia y que tienen más altos riesgos. En la medida en que la CARDER continúe con estas campañas, en la que la gente se capacite y pueda, digamos, darse cuenta de que están en una zona vulnerable, una zona sensible de suelos delgados y suelos que son muy susceptibles al agua, que se deslizan fácilmente, pues ellos también van a tener sus prácticas de manejo, sus prácticas de ocupación, de tal forma que no afecten tanto y que puedan preservar mejor la zona. Asimismo, el director acompañó visitas de control a construcciones ilegales. Vamos a empezar a identificar algunos transgresores de norma desde el punto de vista de la construcción y por eso le voy a pedir a la curaduría que me mande desde el año 2019, me manden todos los licenciamientos que se hicieron en estos sectores, porque para nosotros es muy importante revisar las variables y las determinantes ambientales. Y jornadas de siembra en cinco veredas. Hoy con el Ejército Nacional y los diferentes programas, el programa Artemisa, que es un programa de siembra, de reforestación, de cuidar el medio ambiente, que el Ejército de Colombia le va dando un apoyo muy grande a este trabajo de conservación ambiental. Ha sido muy importante que la cárter nos venga a apoyar en este sentido, porque así unimos más a la comunidad, ellos se concientizan y se sensibilizan en que protejamos el territorio y que sigamos con esta labor tan bonita, que es mejor dicho cuidar la vida. En estos tres días hemos sembrado más de 2.000 individuos forestales, hemos hecho énfasis en los guayacanes amarillos. Por parte de la cárter se hará todo el acompañamiento técnico para que se establezca el árbol como parte de la solución y la realización de obras biomecánicas, que serán transmitidas a la Alcaldía para que realicen la ejecución pertinente. Vamos a empezar a actuar. Entonces es un trabajo mancomunado, articulado, cárter, administración municipal y comunidad. Vamos a darle una prelación fundamental a toda la problemática que se viene presentando en todo sentido. La presencia de la cárter se sintió más que nunca en el alto del nudo. La comunidad quedó comprometida con la Corporación Autónoma y la Corporación ratificó su compromiso con la comunidad. Entretanto, el director anunció que realizará este mismo ejercicio en todas las áreas protegidas del departamento.